Gracias, asambleísta. Tiene la palabra asambleísta René Yandún. Gracias, señora presidenta, señores asambleístas. La verdad que cuando habló el señor presidente de la comisión, me dio mucho aliento al saber que a lo mejor existía una predisposición de la modificación de esta reforma. Pero escuchando a los demás amigos y compañeros asambleístas de Alianza País, veo que no va a existir ningún cambio sobre el tema exclusivo de los ascensos de los coroneles y generales. Razón por la que yo quiero poner de manifiesto a ustedes, señores asambleístas. El presidente de la República, el 21 de enero del 2013, propone el texto de la reforma y dice es necesario limitar al mínimo indispensable la carga administrativa que tiene el presidente, ya que la mayoría de las veces, si no la totalidad, constituye un formalismo innecesario. Pero, señores asambleístas, estamos hablando de la primera institución del Estado. Estamos hablando de la máxima institución que conforma la seguridad del Estado. Pero para el señor presidente dice, pues, que es un formalismo innecesario cuando se nombra a los coroneles y generales por decreto ejecutivo. Luego, ¿cómo puede ser que esto no afecte en nada a los miembros de Fuerzas Armadas? Como dice la compañera que me antecedió en la palabra, dice que lo que se trata es de buscar una mayor eficiencia administrativa. Yo quiero contestarle a usted, señor asambleísta, y decirle. Primero, a lo mejor recordar lo que dice la ministra de Defensa, María Espinosa, el 18 de abril. Que la carga administrativa de estos decretos ejecutivos mediante los cuales se asigna grados militares afecta a la eficiencia y oportunidad en el despacho del presidente. Complicando el tratamiento de las referidas instituciones militares y por ello se reforma a la ley. Además, hace conocer un determinado número de decretos. El señor asesor legal de la ministra, el doctor Patricio Hernández, opina al respecto y dice, la intencionalidad de este proyecto es buscar una salida ejecutiva ágil para un proceso administrativo que pueda desde el Ministerio de Defensa proceder oportunamente a estos trámites para fortalecer y favorecer la carrera militar. Señora Presidenta, señor Presidente, yo creo que es hasta por demás ingenuo, ingenuo, por no llamarlo injusto, de que traten de justificar que porque no tiene tiempo el presidente de la República hay que abandonar a las Fuerzas Armadas y cuando la Constitución dice que hay que nombrar por el presidente de la República a los altos mandos militares, lo que quiere decir que estamos cometiendo una inconstitucionalidad. Mucho más. Y quisiera que ustedes me comprendan, señores asambleístas, si saben cuántos generales ascienden anualmente en un promedio, escúchenme bien, en un promedio de cinco generales de la Fuerza Terrestre, cinco de la Fuerza Aérea, cinco de la Fuerza Naval. Es decir, son 15 decretos para ascender a los generales. Pregunto yo ahora a la compañera Vela, ¿eso será quitar tiempo y restar tiempo administrativo al presidente de la República o darle una verdadera importancia a la primera institución del país? ¿Cómo puede ser esto, señora presidenta, de que se trate solamente por caprichos y aprovechando de la superioridad que existe aquí? Yo diría la dictadura de la mayoría se haga lo que se quiere sin pensar en las consecuencias que se vienen a futuro con las Fuerzas Armadas. Por otro lado, quiero recordarles y quiero recordar al pueblo ecuatoriano, que me escuchen los ecuatorianos, que sepan lo que están haciendo con Fuerzas Armadas. No se trata de otra estrategia que simplemente favorecer la creación, lo que dice el libro 3 del Código de Seguridad, que es la creación de esa unidad, que estará bajo el Ministerio del Interior. Y por tanto, hay que sacar a los decanes, hay que sacar a la escolta presidencial, hay que sacar la seguridad que tienen todas las autoridades porque les está haciendo peso o porque simplemente no quieren que sepa absolutamente nada las Fuerzas Armadas a través de sus decanes. Y ya se ha dicho aquí, si somos bolivarianos, demostremos que somos bolivarianos, o Bolivariano no murió junto a su edecán, Oleari. Si somos seguidores de la política de Alfaro, ¿por qué no seguimos entonces lo que sucedió con Alfaro y también murió junto a su edecán? No se trata solamente de historia, se trata de una simbología de carácter militar que siempre por historia ha existido. Decía el señor presidente de la Comisión, que casos como el Perú, que otros casos. no vino desde Venezuela el señor Maduro con su agregado militar, no vino el señor Evo Morales con su agregado y con su edecán militar, no vino también el de Irán, el presidente de Irán con su edecán militar, no tiene el presidente de Corea o el primer mandatario de Corea del Norte con su edecán militar. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Lo que queremos ahora es simplemente limpiar el camino para que las Fuerzas Armadas pasen a un segundo y tercer plano, como ya lo he dicho tantas veces, no procedamos de esa manera. De ahí que, señor presidente de la Comisión, yo pensé que usted ya había razonado y que por lo menos los oficiales superiores, esto es coroneles y generales, que el presidente no se demorará más de cinco minutos para poder firmar esos decretos y darle la importancia, darle la categoría, darle el nivel que se corresponde a las Fuerzas Armadas. Ojalá entendamos que todo peligro interno o externo estará a responsabilidad de Fuerzas Armadas. Como estamos en desventaja, disminuyendo efectivos, disminuyendo unidades, quitando la importancia y no sé qué más, lo que se quiere a lo mejor es con el tiempo llegar a politizar a las Fuerzas Armadas y lo que es más, a ideologizar, como ya lo dijo Evo Morales en la reunión de seguridad de UNASUR, allá en Santa Cruz, que las Fuerzas Armadas tienen que tener su ideología y tienen que ser políticas. ¿Será acaso profesionalismo eso? No, estamos cometiendo un error y un error grave. Aspiro, señora presidenta, aspiro, señor presidente de la Comisión, de que haya la reflexión necesaria para enmendar al menos este tema que yo lo considero de demasiada importancia para todos los ecuatorianos. Muchas gracias.